Esta es la broca barrena, de 4 pies de largo, flexible. Con esta broca puedes estaladrar cada hueco para tu cableado de todo tu proyecto, sin tener que detenerte para subir o bajar de la escalera. Solo la usas y haces todos tus agujeros, la alineas y ya. Problema resuelto.